Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Aprendizaje del Inglés y el Desarrollo de las Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación Presentan Uriel Ruiz Zamora, María Guadalupe Peña Rodríguez y Jorge Roberto Trujillo Cabrera La educación formal del siglo XXI considera el uso de las nuevas tecnologías como una estrategia para la transmisión de conocimientos, situación que se contempla en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, integrando el uso de las TIC en su metodología, métodos y técnicas para su naturaleza multidimensional, desarrollando secuencias didácticas y aprendizaje experiencial. Marco Teórico El aprendizaje es un proceso dinámico que modifica al individuo para entender y transformar el entorno en el que se desarrolla, con la guía de otras personas. Además, adquiere nuevos conocimientos teóricos y o prácticos. Particularmente, la enseñanza-aprendizaje de lenguas tuvo un gran desarrollo como actividad profesional en el siglo XX, donde el aprendizaje de una lengua extranjera era distinto al de la lengua materna, debido a diversos factores que intervienen en su aprendizaje empleando distintos métodos. La enseñanza-actual ha cambiado significativamente. La incorporación de las TIC coadyuva a este cambio. La tecnología facilita la transmisión de información y recursos con los estudiantes para la generación del conocimiento. El empleo pedagógico y académico de las TIC busca la participación y colaboración para los maestros con los estudiantes, buscando el empoderamiento y apropiación, lo que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación TEP. El problema identificado con base en la observación y las experiencias personales es la falta de desarrollo de actividades para el aprendizaje del inglés con tecnologías de la información y la comunicación por parte de los estudiantes de manera autónoma. Y la posible falta del empoderamiento de las nuevas tecnologías. Se plantean dos preguntas de investigación. 1. ¿Qué porcentaje de estudiantes desarrolla actividades para el aprendizaje del inglés con tecnologías de la información y la comunicación de manera autónoma? 2. ¿Los estudiantes son capaces de lograr la consecución del empoderamiento de las tecnologías de la información y la comunicación? El presente trabajo tiene dos objetivos. 1. Conocer el porcentaje de estudiantes que diseña actividades para el aprendizaje del inglés con las tecnologías de la información y la comunicación. 2. Determinar si los estudiantes desarrollan las tecnologías para el empoderamiento y la participación al desarrollar actividades para el aprendizaje del inglés con las tecnologías de la información y la comunicación. 3. Esta investigación es de corte cuantitativa y tiene un alcance descriptivo. 4. Los participantes son estudiantes de la Facultad de Lenguas del Lago Amex entre 20 y 22 años. 5. El instrumento utilizado es el Background Questionnaire de la profesora Min Liu de la Universidad de Texas. 6. Resultados. 6. Herramientas tecnológicas utilizadas por los estudiantes. 7. El 44% de ellos mencionó utilizar el teléfono celular y la laptop para realizar sus tareas. 7. Un 12% indicó utilizar lo que es la tablet. 8. Para realizar actividades de estudio independiente, los estudiantes utilizan las mismas tecnologías, siendo el teléfono celular el más utilizado con un 48%, seguido de la laptop por el 37% y la tablet con el 15%. 9. Uso de Internet. 9. Los estudiantes utilizan el Internet para estudiar el 100% de ellos y para enviar trabajos, seguido por el entretenimiento y revisar su correo. 10. El objetivo de esta investigación, que es diseñar las actividades por parte de los estudiantes, 11. Únicamente el 57% de ellos realiza esta actividad con el Internet. 11. Esto posiblemente se deba a la conectividad que tienen los estudiantes y el acceso que tienen hacia dicha tecnología. 11. Manejo de las TIC. Los estudiantes consideran que su manejo de las tecnologías, en este caso particular la computadora, es experimentado, el 43% de ellos, y medianamente experimentado un 57%, lo que indica que hay que desarrollar esta competencia con los estudiantes. 11. El uso del manejo del teléfono celular, el 86% de ellos dijo ser experimentado en su uso, mientras que el 14% dijo ser medianamente experimentado. 12. Esto se refleja, como vimos en la lámina anterior, el uso del teléfono celular es una de las herramientas más empleadas por los estudiantes. 12. ¿Cuánto tiempo utilizan el Internet los estudiantes para estudiar inglés? 13. El 43% dijo que emplea de 2 a 4 horas para realizar esta actividad. 29% de 4 a 7 horas. Menos de 2 horas el 21%. Y más de 8 horas el 7%. 9. Nuevamente, se puede realizar una conexión con la conectividad que tienen los estudiantes para utilizar el Internet para el estudio. Diseño de actividades. ¿Qué posibilidad tienen los estudiantes para realizar actividades de aprendizaje al inglés con el uso de las tecnologías? El 14% de ellos indicó que siempre tiene acceso a ellas, mientras que el 36% indicó casi siempre y otro 36% frecuentemente. Casi nunca, un 14% de ellos. ¿Has utilizado el Internet para diseñar actividades en inglés últimamente? El 57% de ellos indicó que sí ha utilizado el Internet, mientras que el 43% indicó que no, siendo muy similar este porcentaje entre los que utilizan el Internet para diseñar actividades y los que no realizan esta actividad. ¿Qué habilidad es la que más diseñan con el Internet los estudiantes? Ellos realizan actividades de reading, el 50%, seguido por listening, 25%, y en un porcentaje muy similar está el writing y otras actividades como puede ser el vocabulario. ¿El manejo de herramientas tecnológicas para diseñar actividades en inglés? El 50% de ellos se considera experimentado, mientras que el 50% considera medianamente experimentado. Nuevamente, permite ver que es una posibilidad de enseñanza para los estudiantes y que empiecen a lograr el empoderamiento de las tecnologías. El gusto por utilizar el Internet para diseñar actividades es muy dividido. El 50% de ellos se considera neutral, no teniendo un gran interés por realizar este tipo de actividades. Únicamente el 14% indica que tiene mucho interés en realizar esta actividad, y el 7% indicó que no tiene nada de interés por realizar este tipo de actividades. ¿Consideras que te has empoderado de las TIC? El 50% respondió que sí se ha empoderado, mientras que el otro 50% considera que no tiene ese empoderamiento. Conclusiones Se cumplió el logro de los objetivos a pesar de las dificultades de la recolección de datos por la COVID en este periodo. Se desarrollan actividades con las TIC, pero no hay gusto por desarrollar este tipo de actividades por los estudiantes. Hace falta desarrollar mayormente las tecnologías del empoderamiento y la participación en los estudiantes para lograr un mejor dominio de la competencia digital y contribuir al logro de las competencias lingüístico-comunicativos de nuestros estudiantes. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.